Porque seguimos bailando Yuribacílate Internacional Yurimagua Y ahora Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Muévete, muévete, muévete Sí, 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 no, no, no Tanta vez que no dudes más Sí, 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 no, no, no Quererte fue una ilusión Amarte fue una decepción Todavía lo vas a negar Si me decías sí, sí, sí Todavía lo vas a negar Ahora me dices no, no, no Todavía lo vas a negar Si me decías sí, sí, sí Todavía lo vas a negar Ahora me dices no, no, no Música Andate si te pedí una vez Sí, 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 no, no Andate si te no dudes más Sí, 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 no, no, no Quererte fue una ilusión Amarte fue una decepción Todavía lo vas a negar Si me decías sí, sí, sí Todavía lo vas a negar Ahora me dices no, no, no Todavía lo vas a negar Si me decías sí, sí, sí Todavía lo vas a negar Ahora me dices no, no, no Música Todavía lo vas a negar Ahora me dices no, no, no Todavía lo vas a negar Si me decías sí, sí, sí Todavía lo vas a negar Ahora me dices no, no, no Música 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 Música